Como pasa en las mejores series, el fútbol europeo también llegó al final de temporada. Acá vamos a repasar los 5 campeones que festejaron en las ligas top de Europa. Una vez más se repite la historia en España. El Real Madrid se quedó con su 35ta liga, ganó 3 de las últimas 6. El Madrid será el equipo más grande de la historia de España y de la historia del mundo. El Barcelona se consagró faltando 4 fechas y se aprovechó que el Barça sin Messi está más perdido que Sampaoli en el banco de la selección. Debería haber doping para los entrenadores, ¿no? ¿Usted qué dice? Le sacó más de 10 puntos a su clásico rival y tiene un Benzema que está imparable. Con 34 años metió 44 goles en la temporada. Pensar que algunos decían que estaba en la sombra de Cristiano y Messi. Lo que estuvo picante este último momento fue el calcio italiano. El Inter y el Milan llegaron a la última fecha con 2 puntos de diferencia y la capital italiana era un quilombo. ¡Gol! 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 Pero cuando había que ganar el Milan fue y ganó. Le hizo 3 goles al Sanzuolo y consiguió un título después de 11 años. ¡Gol! 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 Pero si a alguien le deben el título a los rossoneros es a Zlatan, que dijo que volvía al Milan para ser campeón. Y por lo que siguió en la tele el otro día tuvo una hermosa mañana. ¡Gol! 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 ¿Despacito! ¡Despacito! ¡Quiero respirar el cuerpo repacito! ¡Gol! ¡Despacito! ¡Gol! 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 Sí, el campeón de la Bundesliga. El Bayern Munich los pasó a todos y salió campeón por décima vez consecutiva. ¡Gol! La última vez que el Bayern no ganó una liga fue en la temporada 2011-2012. Para que te des una idea, en ese momento el dólar estaba a 4 pesos. Cuatro mangos, me van a hacer llorar. De todas maneras, ahora el polaco Lewandowski se quiere rajar al Barcelona. Igual los hinchas por el momento se lo toman con calma. Y sí, para muchos la Premier League es la mejor liga del mundo y por lo tanto tenía que tener un final épico. El City llegó a la última fecha con 90 puntos y el Liverpool con 89. En un final para el infarto, el City de Pep perdía 2 a 0 en el minuto 75, pero después clavó 3 pepas en 10 minutos y lo dio vuelta para el descontrol total en la cancha, en la tribuna y en el vestuario. ¿De verdad sigue siendo legal usar Slip? ¿Cuándo lo van a prohibir? Y el campeón más inexplicable de todo es el PSG. Inexplicable porque el día que se consagraron campeones, la gente se fue enojada de la cancha. No, pará, ya están tirando fruta. Te juro que no, Kun, pero bueno, ya lo dijo Pipo. Los franceses se nota que de lo único que saben es de perfume. Lo que más se festejó en París fue la renovación de Mbappé. El ídolo local se queda por 3 años más y le clavó el visto en el WhatsApp al Real Madrid. Leflos, Montreluz. Hasta acá llegamos con el tenés que saberlo y te pregunto a vos, ¿cuál es la mejor liga del mundo? ¡Gracias! 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 Gracias.